Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Te traigo mi mejor perfume para ti Quiero lavar tus pies Te traigo mi mejor perfume para ti Quiero lavar tus pies Solamente quiero amarte Solamente adorarte a ti Oh Dios Levantar mis manos Decirte que te amo A ti Oh Dios Solamente quiero amarte Solamente adorarte a ti Oh Dios Levantar mis manos Decirte que te amo a ti Oh Dios Quiero amarte Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Oh Dios Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Solamente quiero amarte Solamente adorarte a ti Oh Dios Levantar mis manos Levantar mis manos Decirte que te amo a ti Oh Dios Oh Dios Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y desgarrar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Quiero amarte toda mi vida Y desgarrar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y desgarrar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y desgarrar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y derramar mi corazón Quiero amarte toda mi vida Y desgarrar mi corazón Hoy vinimos a adorarte Jesús Hoy vinimos a entregar de todo lo que somos Hoy queremos traer nuestro mejor perfume a ti Hoy queremos traer nuestro corazón constricto y humillado delante de ti Hoy queremos traer nuestro corazón y humillado delante de ti Hoy queremos traer nuestro corazón constricto y humillado delante de ti Hoy queremos traer nuestro corazón Gracias.